Buenos días a todo el equipo del canal. Bueno, muchas gracias por el contacto. Bueno, estaría... Está bueno que nos cuentes un poquito cómo se ha preparado el departamento para hoy justamente una fecha muy especial que es el Día del Estudiante, el Día de la Juventud. Así es, sí. Una fecha muy importante, sobre todo para los más jóvenes. Nosotros desde la comuna hemos preparado algo muy sencillo para que ellos puedan recrearse, divertirse y, bueno, festejar su día. Rivadavia cuenta con tres lugares que forman parte del equipamiento turístico del departamento, como lo es el Camping de Rivadavia, el Faunítico y el Balneario del Pinar. Hemos abierto estos tres lugares hoy. Está acudiendo gente. Hace ratito estuve en contacto con los encargados de estos tres lugares. De manera muy cuidadosa está asistiendo gente, sobre todo jóvenes, para poder pasar el día. Y la novedad es que estamos cobrando a un 50% de descuento del valor total de la entrada. Cuando vos decís un 50% menos, ¿de cuánto estamos hablando, Juan? Y estamos hablando de que para los menores la entrada hoy está en 50 pesos, muy barato, muy accesible, y para los adultos en 100 pesos. ¿Cómo es con el tema de la capacidad del aforo? Eso lo deben tener en cuenta, ¿no? Exactamente, sí. En su momento, bueno, nosotros presentamos un protocolo hace bastante tiempo de los tres lugares. El aforo ha ido aumentando en la medida que se han ido flexibilizando algunas actividades y la situación sanitaria lo ha acompañado. Hoy estamos hablando de un aforo del 70% en cada uno de estos tres lugares. Y marcamos nosotros el distanciamiento entre una burbuja y otra de dos metros. Importante saberlo, la burbuja está comprendida por parrillero, mesa y un pequeño espacio recreativo para grupos de hasta 10 personas que pueden ingresar en la burbuja. Buenísimo. Buenísimo porque además son lugares muy amplios, muy lindos, ¿no? El caso del Pilar, el caso del camping, hay espacios de sobra, ¿no? Exactamente, sí. Son espacios muy amplios donde la gente, bueno, puede disfrutar y seguramente puede cuidarse, que es lo que buscamos nosotros ante la situación sanitaria, aprovechando de que se ha dado la posibilidad para que los jóvenes puedan disfrutar. Sabemos que han hecho muchas refacciones, muchas mejoras en esos lugares. ¿Cómo está hoy? Yo, sinceramente, hace mucho que no voy al camping del Pinar. ¿Cómo está hoy el camping? Vaya, Pereira, un fin de semana, vaya, tiene lugares hermosos ahí. Por supuesto, sí. El camping y el Pinar son... Espere, que me cuente un poquito cómo está Juan y me decido. Ah, bueno, ah, usted quiere que le cuente Juan. Claro. Jorge, Jorge, usted está invitado cuando deseen ir, el canal está invitado cuando quieran ir al camping del Pinar o al Faunístico. Eso es lo que quería que le diga Juan. Eso quería. Había que presionarlo un poquito a Juan. Estamos regalones hoy. Bueno, buenísimo. Gracias, Juan. Los tres lugares están muy bien cuidados, el mantenimiento que se hace es muy importante, todos los días hay arreglos nuevos, los baños están en excelentes condiciones, los parrilleros también, los espacios de uso común también, en el Faunístico, permanentemente, el equipo interdisciplinario que hay en este lugar está trabajando para mejorarlo. Está muy lindo, gracias a Dios, las respuestas que tenemos de parte de los visitantes son muy buenas y bueno, siempre hay algunas cositas que ir mejorando, pero están en muy buenas condiciones los tres lugares. No, sin duda, esos lugares, no solamente hoy, porque es un día especial, la verdad que durante todo el año ustedes trabajan mucho y la verdad que da gusto ir a esos lugares. Juan, ¿cómo...? Sí, sí, tal cual. Imagino que, bueno, han puesto a disposición estos lugares, pero de alguna manera van a tener intervención en el municipio, digo, organizando, no sé, tal vez, digo, se me ocurre algún juego, alguna actividad, alguna cosa para los que concurren ahí. puntualmente, en estos tres lugares no, y esta tarde nosotros vamos a tener juegos recreativos y lúdicos en el Parque de Río Davia, con la presencia de música en vivo, vamos a tener música en vivo para que la familia, sobre todo los grupos familiares, no jóvenes, sino grupos familiares que siempre van al Parque de Río Davia tengan la posibilidad de divertirse y recrearse en el lugar. Otro lugar hermoso para eso y que además siempre está colmado de gente, ¿no? Exactamente, sí, siempre hemos recibido mucha gente en el Parque de Río Davia, emblemático. Sí, sí, sí. Sé, Juan, de que en algunos municipios han destinado incluso con compañeros con las empresas de colectivos para que vayan por los lugares, en este caso ¿hay algún servicio especial de transporte o es el habitual recorrido que hacen siempre las empresas? El recorrido habitual que hacen siempre las empresas, el servicio público es totalmente normal, al menos acá en Río Davia no hemos dispuesto servicio de transporte gratuito a aquellas personas que quieran asistir a los tres lugares. Está bien. Juan, te saco un poquito del tema de esto justamente hoy un día especial, ¿cómo está funcionando el programa Vivir Río Davia? Y es un programa que está teniendo mucha demanda, está funcionando muy bien, pese a la situación sanitaria que mucho no nos acompañó en el momento que lo podíamos hacer, lo hemos hecho, nos hemos reinventado muchas veces, hemos hecho circuitos turísticos vehiculares, estamos haciendo geoturismo, astroturismo que hemos hecho el sábado pasado, un recorrido nocturno por la quebrada de Juan Pobre, rebustación de vinos y astronomía que es algo muy interesante, visitamos Campo de Olivos, la bodega Mercelécero, el Museo Geográfico Einstein, Anchipurac, estamos haciendo turismo social con los merenderos y los sectores vulnerables del departamento, es un programa que está funcionando muy bien, tiene mucha aceptación y esto es debido a que todavía tiene una oferta turística muy amplia y nos permite poder realizar este tipo de actividades. Bueno, veo que tenés mucha actividad, ¿cómo estás? ¿Y deportivamente, futbolísticamente, Juan? ¿Estás en actividad? ¿Estás haciendo algo? Estamos, estamos en actividad, tuvimos un parate pero estamos, estamos activos todavía futbolísticamente, podemos decir que un 5 podemos jugar entre la radio y la dirección. muy bien, muy bien. Sí, habrá hecho jugales Juan Castañeda, ¿no? Sí, ¿no? Contarle un poquito a la audiencia por ahí a los más jóvenes. por ahí Juan Castañeda, la verdad que un jugadorazo. Sí, contarle un poquito por donde pasaste, ¿dónde jugaste, Juan? Sí, hemos jugado desamparado en Vida Obrera, en Rivada, hemos pasado por algunos clubes de la provincia, que la familia del fútbol, estamos todos metidos ahí siempre en el deporte. Bueno, bueno, sí, la verdad que... ¿Qué tal del equipito que tenés, tenés un equipito más o menos, porque nos puede hacer algo de fuerza al equipo que tenemos acá en el Sonda? Se defienden, se defienden, son todos artistas, seguramente si no hay un gol, un muralcito ahí vamos a pintar en el arco, seguro. Bueno, entonces hay que ponerse de acuerdo cuando quieras, Juan, organizamos un partidito porque aquí tenemos, mira, el PSG es un polota lo que tiene el Sonda. Perfecto, Jorge, Omar, cuando quieran. Están todos invitados a disfrutar de Río Avia. Bueno, dale Juan, ahí tenés en la municipalidad también a otro colega, ahí lo tenés a Santiago de la Torre, ¿no? Sí, el fan, que estoy jugadorazo.